¡Mire! Vos hablás con Silvio. ¡Ese viejo per...tudo! Ya no, pero he hablado bastante con Silvio. Porque hace un ratito vos decías que Silvio la podría ayudar con un monoambiente y eso. Ah, yo le pediría a Silvio, pero si me tengo que arrodillar acá, yo me arrodillo. ¿No te da llamarlo y decirle? No, quiero, me gustaría así de esta... No, llamarlo también, ¿eh? Sí. Pero si está viendo el programa, le pediría de rodillas un techito. No, no pretende nada. Buenísimo. Llamamos en vivo a Silvio Soldán. ¡Ajate de joder! Porque Guido le quiere pedir un lugar físico para que Silvia pueda vivir. Sin repetir. Si hay que pedirte perdón, por todo el daño que te hizo, te lo pido yo en nombre de ella. Es tan bueno. Un techo, nada más. Es maravilloso. Fíjate esto. Hola, Silvia. ¡Corre! Hola, Silvia, ¿cómo te va? Te aviso que estoy acá en la tele, estamos rodeados de gente que te aprecia mucho y que quieren saber cómo estás. Va a haber un crimen ahí, este... Hola, Silvia Maju, ¿cómo andás? Bien, acá andamos, recuperándome. ¡Sí, chiquito! ¿La viste a Marilyn ayer? ¡Ugh! Imaginando, cuando la vi, no morir, no, 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 no lo podí creer. Imagínate. Yo te voy a decir la verdad, Maju, yo necesito trabajar. Pero obvio. A mí no me mantiene nadie, soy una mujer sola. Yo necesito trabajar y estoy para trabajar, no sé por qué no trabajo, ¿entendés? Me apenó. Nosotros ayer hablamos con Silvio. ¡Ven con el hombre, eh! Llama, llama, llalo, jale un mensaje, pedile perdón. ¿Viste que a veces uno... ¿Qué? ¡Sí! Vos te mandaste una también divina. ¿Vos te estás cargando? Agarrate los pantalones. Ah, vos decísle, Silvio, bueno, te pido perdón, tomemos un café. ¿Perdote qué? Tengo miedo que termine muy mal esto. Dice tu hermano que en un ratito voy que le vaya pidiendo el flan, que va... Yo le llevo la almohada, decirle. Que sugera a mi mamá, eh. Andá, busca tu mamá. Voy a buscar a mi mamá y voy con la... Ir con la almohada. Con la almohada, voy con la almohada. Vos pedís del flan. ¡Gordo, gordo! Porque te está pidiendo un flancista. Sí, macho flan, mozo. A casarme más... ¿Cómo que no hay más? ¿Qué son p*** ustedes? Y nos reencontraremos.